Ser cobarde ahora y no decirte todo lo que quiero que oigas Jamás estuve enamorado, jamás hasta ahora Quiero para ti todo lo mejor de este mundo Quiero que el tiempo no sea tiempo Quiero que no exista ni vida ni muerte Así de esta forma mi amor por ti será infinito Tus ojos me dicen que tus palabras mienten Que es conmigo con quien quieres compartir toda la dicha de amar Si pudiera expresarte como es de inmenso Desde el fondo de mi corazón Mi amor por ti Ese amor delirante que abraza mi alma Es pasión que atormenta mi corazón Siempre tú estás conmigo en mi tristeza Estás en mi alegría y en mi sufrir Porque en ti se encierra toda mi vida Así como estoy contigo mi bien No sé vivir Es mi amor delirio de estar contigo Hoy, yo soy dichoso, mi bien Porque me quieres Es mi amor delirio de estar contigo Es mi amor delirio de estar contigo Mi amor delirio de estar contigo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.